Cuide también mucho que lo que van a alimentarse para esta semana, porque recuerden que es más fácil que se descompongan los alimentos. Tenemos canales de baja presión, lo cual estará favoreciendo presencia de viento ligero en la República Mexicana. Mejoran las condiciones, cielos completamente despejados en la mayor parte de la República Mexicana, altas presiones que favorecen todavía temperaturas cálidas. Y lo podemos ver, para Hermosillo llegamos a máximas de 37 grados, condiciones de cielos despejados. La Paz 32, Monterrey 30, 27 para San Luis Potosí con cielos parcialmente nublados. Guadalajara aumentaron también las temperaturas, 34 grados Celsius para el día de hoy con mínimas de 15, Ciudad de México 29, una jornada cálida. Cuernavaca 32, Puebla que chula es Puebla con máximas de 25, Querétaro 31 grados Celsius, también tenemos condiciones de cielos completamente despejados. Notamos cambios en Jalapa, probabilidad de lluvia con máximas de 24, Morelia 31, cielos completamente despejados. Oaxaca 27, Villahermosa máximas de 34, Mérida condiciones de cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 33 y Cancún 31 grados Celsius. Ahora sí.